Yo parto desde la formación como artista plástico. Yo pinté toda mi vida y dije, quiero ser pintor. Entré a la Esmeralda porque quería aprender a pintar. Pero entonces entré a este taller de video y entonces veo que existe la videoinstalación y entonces empiezo a hacer recorridos. Mis videos no eran narrativos, eran tomas fijas o tomas rodeando objetos, rodeando atmósferas. Era un proceso muy corporal y escultórico. El rodear las cosas con la cámara. Después, bueno, yo me la pasaba editando de video. Y era horas de edición. Y era así de cortar, pegar, cortar, pegar. ¿Qué va con esto, con eso? Y de pronto me di cuenta, al estar grabando, que había momentos que tenía que congelarlo. Eso fue. O sea, eso no fue tanto la herramienta en sí, sino fue como lo que necesitaba la obra en ese momento. Entonces de pronto sí dije, si yo me muevo un milímetro para acá, para la derecha, para arriba o para abajo, va a cambiar completamente la lectura. Y es ahí donde empiezo a decir, esto es foto. Y viene de ahí todo mi proceso de edición tan exhaustivo. Y es ahí donde está. Levantado. Y es ahí donde está. Y es ahí donde está. Gracias.